Estas empresas, a las que les interesa el país, presentan a Bernardo Neustadt y Mariano Grondona en... Tiempo Nuevo. La pregunta es esta, Perala. Quizás el personal sobre, no en tal repartición o en cual otra, sino que muchos de sus compañeros, como usted mismo, podrían imaginarse como seres mucho más felices en una sociedad próspera, no siendo empleados públicos. Es decir, trabajando en una empresa privada y que les vaya mejor, porque no les va bien en el Estado. El Estado no es algo abstracto, no es una entelequia. El Estado es una herramienta que depende en función de qué proyecto de país, de nación está, sirve, cumple sus funciones o no. La tarea que tiene que prestar un Estado a la comunidad a través de los servicios, que es la educación, que es el tema de la vivienda, que es el tema de la salud, garantizar un piso mínimo, elemental para toda la población. Y después desarrollar la actividad privada y aquel que tiene los medios, que vaya y opte. Pero aquí es al revés. Aquí se produce un proceso de selección al revés, donde lo que se va destruyendo, que es el dato concreto, las escuelas, los hospitales, para dejar sin posibilidad de atención a la comunidad y generar un nuevo mecanismo de opresión. No me quiero pelear de nuevo, pero quiero decir una cosa. La actitud suya, digamos la posición suya, que es perfectamente lógica, corresponde a otra etapa. Cuando había muchos capitales por venir, pero ahora no vienen. Entonces el problema es cómo atraer... Deliberamos todo. Que vengan, hagan el contrato que quieran, se lleven lo que quieran. ¿Por qué no somos sinceros? ¿Por qué no somos sinceros? Hagamos el país de Abdala, hagámoslo por favor el país. Pero no vayamos a pedir inversiones. Pero no creamos que vamos a poder salir a competir al mundo y que vamos a tener ninguna importancia al mundo. Pero ahí las cosas no son los ejes. Y eso es lo que nos está postrando. ¿Quién pensó este país? ¿Quién pensó este país? Yo lo que siempre me pregunto, porque las cosas no ocurren ni por fatalismo, ni por casualidad. Ocurren ni por voluntarismo, exactamente. Ocurren porque alguien piensa, alguien tiene más poder que otro y dice vamos a hacer esto. La generación del 80 aquí delineó un modo de país, delineó una forma, ¿no? También el fenómeno de los movimientos nacionales y populares revirtieron las características de la generación del 80 y delinearon un país. Y también la crisis de los modelos nacionales y populares que enriquecimos en nuestro país, entraron en crisis. Y hoy estamos en una nueva etapa, donde tenemos que discutir todo eso. Ahora, ¿quién piensa el país? ¿Quién se favoreció con lo que ocurrió en la Argentina durante estos últimos 10 años? Abdala, Abdala, Abdala. ¿Voy a ser dirigente de Emersi? Me ha puesto un intelectual folclórico filosófico. Doña Rosa está diciendo esto y me representa a mí. También, no hay por qué subestimar. Los trabajadores necesitamos estar en Mameluco y pedir nada más que el salario. Queremos opinar sobre el país también. Entonces, te voy a prestar la corbata.